En el libro Historia de la cohetería y los viajes espaciales, el científico alemán Werner von Braun, creador del proyecto Apolo, cita al ingeniero peruano Pedro Paulet Mostajo como uno de los abanderados de la era espacial. Ha sido reconocido por científicos alemanes, estadounidenses y rusos como el hombre que había llevado a cabo en su dominio un adelanto de la técnica que los demás constructores no han podido alcanzar hasta la fecha, ya que Paulet construyó un motor impulsado por un sistema biopropulsor, el mismo que llevó a las naves Apolo a la conquista de la luna. Por la incomprensión y falta de apoyo económico, el inventor Eric Peño no llegó a perfeccionar su avión torpedo, prototipo de los actuales jets y precursor de los cohetes espaciales. ¡Gracias! ¡Gracias!